Bien, lo habíamos dejado aquí más o menos, vamos, tenemos a ir. Tenemos que ayudar aquí a uno. Vamos a hacernos un hacha eléctrica. Vamos a meterlo en los huevos, aquí ya. Aquí hay un plano. Un monstruo o un cifra. Un gafo de punctivas. Corra de beijo. ¿Este qué? Calentadores. ¿Era un motogolfista? No, pero aquí en frente también tengo algo. Supuestamente por aquí hay algo. Será en la parte de abajo. Aquí no veía nada. La parte de arriba. Se lo voy a ganar para aquí. Así es, periódico. Y una metralla de hora ligera que me voy a llevar. Vale, espérate. Y el mapa. Punto. ¡Buah, tengo cinco! Fortaleza. Aumento absoluto en 75 puntos. Me voy a gastar dos aquí. Vale. Y ahora. Disparos, tío. Lo tengo que subir. Vale. Vale. Vamos a gastar la munición. Vale. Perfecto. Y el zoom también. Tenemos desbloqueado. Aumenta la capacidad de carga de munición. Aumenta la capacidad de carga de las armas arrodadizas a cuerpo y a cuerpo a cuerpo acumulables. Vale. Vamos a dejar así. Y voy a mirar el mapa. Que esto tiene que ser debajo, ¿no? Eso tiene que ser debajo, tío, del centro comercial. Yo creo que estoy en la planta de arriba. Yo creo que estoy en la planta de arriba. Me voy andando porque lo hace más fácil, vamos. Tengo otro golpista. Vale. Ya de aquí no puedo salir. Vamos a ver. Que estoy un poquito perdido. Vamos al mapa. Vale. El mapa me apunta. Tendría que coger. Por aquí, por el pasillo este. Y cruzar todo esto. Vamos a ver. Vamos a ver. al contrario tío es que no sé cómo llegar a esta parte de aquí a este túnel mira, sabes que te digo? que voy a hacer la misión que está más cerca y se acabó y aquí hay algo ahí abajo, periódico ¿de dónde me marca eso tío? yo estaba volviendo loco no 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 por aquí llegamos a algún lado porque vamos, estoy perdidísimo en el mapa ¡Bone! ¡Bone! ¿Vamos a estar aquí abajo, tío? ¿En serio? ¡Gracias! Te juro que no me has acabado de dar vueltas en círculo, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Vamos de aquí! Vale, tío, a ver si me aclaro de una vez. Vamos a ver La misión está aquí Y yo estoy aquí Pero ¿Está donde el barco? 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 ¿Qué es este ahí metido? ¿En serio? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí hay un plano, a ver si lo cogemos. O debería haber un plano aquí, ¿no? Pues no, 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 no hay. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, eso va a ser verdad! ¡Gracias, amigo! ¡Va de aquí! Y comidita No creo nada ácida Espérate que yo mire Tengo aquí dos Para colocar Ah, este no Voy a ponerlo Aquí no puedo más En pelea A ver Ahí me voy a leer lo del mapa Así sigo todo recto, acción de voy ¡Suscríbete al canal! Y esa era la parte de arriba Y esa es la parte de abajo 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 Supone que es por aquí Vamos a ver si es verdad Y esa es la parte de abajo 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 Ahí Y la otra está aquí Voy a hacer esta primero Voy a coger Aquí creo que hay un quad Y esa es la parte de abajo Y esa es la parte de abajo Que yo vaya mirando Vale, voy a dir Es la dirección correcta La dirección Contraria ¡Suscríbete al canal! No entiendo, es que esto está muy mal señalizado, el mapa Tengo que seguir para acá ¡No está! ¿Y ahora para dónde? Acá Gira con los bordes de los zombies, a ver Esto hay que seguir recto Hey Frank, parece que Obscurus no puede ser los únicos interesados en la ciencia de la zombie Lo único que es, es que están usando los sujetos de testes humanos Investigar, entonces cerrarlo Creo que puedo hacerlo Aquí es Por fin ¿Por qué no mueren, tío? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Matar todos los zombies o qué? ¿Vale? ¿Si? ¿Qué es esto? ¡Oh, crap! ¡Hey! ¡Suscríbete a tres outbreaks y aún no perdí mi mente! Quiero decir, no creo... Algo sobre los zombis siempre trae a la peor en la gente. Puede ser los parasitas del cerebro. Bueno, buen trabajo de todos. Voy poniéndolo ya. Aumenta la durabilidad de las armas sin filo. Mira, pues esto me viene bien. Ah, perdí el mapa. A ver si sigo la carretera todo recto... Llego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A ver si llegamos a la misión ¡Gracias! 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 ¡Va a llegar Kuaira! ¡Gracias! 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 Vale, tengo que seguir por aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡No! Entra en la casa ¡Gracias! 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 ¡Franc! ¡Vic! ¡What! ¡What are you doing here? ¡What am I doing here? ¡Well, I am definitely not conspiring with a paramilitary group! ¡Not doing that, Vic! ¡That's not what I'm doing! ¡And I'm not torturing a woman for a quote! ¡While a bunch of trigger-happy jarheads guard the door! ¡I'm not doing that either! ¡Gracias! ¡That's not what I'm doing! ¡Shut up! ¡That's not what I'm doing! ¡What are you doing?! ¡Because I'm having a hard time seeing it! ¡I am trying to figure out who these soldiers are working for! ¡How the outbreak began! ¡And what these assholes did! ¡You sold out Hammond and her people! ¡They almost got killed! Do you know that? Are you aware of that? ¡The commander issued a no-kill order! ¡And then Tom's people attacked first! ¡And you believe that! ¡How fucking naive are you?! ¡Hello? ¡Shut it! ¡No, no, no! ¡I know what this is about! ¡You're trying to get the big story right! ¡The big scoop! This is what this is all about for you, isn't it? Just take what you want and cash the check. Get out of here, rookie. Poacher. That's all you'll ever be. We need to get out of here, they could come back. Who was that? Friend of yours? Just some troubled youth. What do you want to tell me? Our research at Obscurus. It's all based on a project that was abandoned fifteen years ago. Fifteen years? That's back to the original outbreak. Yes, this project was performed at a secret laboratory hidden somewhere here, in Willamette. And let me guess, Obscurus has been looking for this secret laboratory. Obsessively. The work that went on there, it has the potential to change the very nature of human existence. Wow, shit. Here, look. Take a picture if you want. Holy... That's Dr. Barnaby. He basically created zombie-ism. The secret laboratory and the research project were both his. And both were abandoned on his death in 2006. You know where the lab is, don't you? We were colleagues for years. I swear on the soul of my SLR, if you tell me where the lab is, I will buy you a helicopter. Then go to the Golden Apple Winery. Barnaby built it at the front to hide the lab. Look in the cellar. I'll do that. But I have one more question, Dr. Blackburn. What's with the cat? What? Oh, he loved that fucking cat. Now listen. All the fighting will have attracted the Horde. There's an exosuit in the other room. Put it on and draw them off so I can escape. Go. Go on, Mr. West. You need to draw them off. Oh, I think... Oh, yeah! You'll find what you're looking for in that lab. Now we're playing with that. Go. I want to get out of town. Well, let's get out of town. Bien. 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 Oh, shit. Obscurus is here. Bien. Nice. Bien. 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 ¡Vamos, Frank! Hmm, interesante. ¡Vamos, Frank! ¿Qué the hell happened over there? Promising. Oh, yeah, rockin', Frank. Hey, Brad, I found the lab. Obscurus was already here, though. They leave anything behind? Yeah, maybe. The files are all gone. Shit! 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 They took Barbie's computer... Stuff. Whatever I'd love to get my hands on that. Yeah, come on. Yeah, come on. Yeah, come on. Yeah, come on. ¡BOOM! Mr. Flamel, ¿qué the fuck is this? ¿Huh? I guess Barnaby really did love his cat. ¡BOOM! It looks like Obscurus confiscated everything. Makes sense. They keep it in some kind of intelligence lockup. Probably at the base. Oh, right. So, all I need to do is penetrate a fortress fuelled with trained assassins and steal their shit. Great. Well, hold on. There's another door. No, 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 no. No, 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 no. Activation failed. Damage to internal mechanism. System reloading. For exits, are sealed. System reloading is 3 minutes. What? Oh, come on! Oh, come on! Oh, come on! Oh, come on! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!